Javier, Secretario de Ambiente de la Municipalidad, ¿operativo sanitario, digo, en cuanto a la limpieza del barrio, basura, eso, ¿cómo se está organizando? Justamente por los hechos acontecidos en el barrio, la cuarentena, que está el barrio totalmente aislado, en cuarentena, bueno, estamos, por instrucciones del señor Intendente, disponiendo el nuevo circuito que va a tener el barrio para la recolección de basura, en seis puntos del perímetro del barrio, sobre la avenida Asunción, La Paz y Maipú, están colocados bolquetes con una capacidad de cinco metros cúbicos cada uno, en donde la gente va a proceder a llevar su basura. De todas formas, también el equipo del municipio que está en cuarentena dentro del, que son del personal de ambiente que está en cuarentena dentro de este barrio, también va a colaborar y se suma también a la tarea interna para que no quede nada dentro del barrio, y todo se ha depositado en los bolquetes que están estratégicamente ubicados sobre estas avenidas. Gracias, gracias a usted. Bueno, como podrán ver, inclusive también la recolección de residuos está siendo, está siendo, bueno, garantizado por el Estado Municipal. Queda poca gente por acá, el mayor movimiento se vivió esta mañana cuando estuvo el Intendente, cuando estuvo, bueno, una gran cantidad de personal de la Municipalidad también. A las cuatro de la tarde se espera que llegue el Ejército, se esperaba que sea la mañana, finalmente terminó pasando para las cuatro de la tarde. Así que, bueno, de esta mañana está trabajando el Estado, hay garantías, hay que decirlo a prácticamente todos los vecinos del barrio, de que no le va a faltar nada, ¿no? En pocas palabras. Así que vamos a retomar la comunicación en un ratito, Laura, les doy el paso a ustedes y en instantes volvemos con más.